Spore & Golf está cambiando. Estamos haciendo pruebas con nuevos medios para que los programas sean aún más atractivos, entretenidos y divertidos para ustedes. Perdónenos los errores, que los va a haber, que los está viendo. Tanto un sonido como imagen, pero que muy pronto todo empezará a ser perfecto. Y espero que les encante como... Denos un poquito de tiempo. Solamente un poquito de tiempo más. Ah, y mándenme cuantos comentarios consideren adecuados acerca de lo que desean que añadamos. Gracias, perdón de nuevo. Ah, y aquí empezamos. Bienvenidos, bienvenidos. Uy, voy a juntar las manos. Bienvenidos a Spore & Golf, que si hago así un poco se me salen de cuadro. ¿Qué tal están ustedes? Bienvenidos a este programa de Spore & Golf, que es el último del año. Nada más y nada menos que el último del año. Porque se nos está acabando el mes, se nos está acabando los días del año. Y bueno, hemos traído a dos figuras internacionales del mundo del golf y de los comentarios para que hablen de un... den un poquito del resumen del año y a dos fijos de estos programas. Voy a... por lejanía, voy a colocar primero a Carlos Vélez, Gol Sporting 55, acabado en NT, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, Mariano, gracias de nuevo, como siempre. Qué placer participar junto a ustedes y llegar a todo el mundo, porque tu programa se ve en todo el mundo y aportar un poquito acerca del golf internacional. No solamente se ve en todo el mundo, sino que lo ve también la competencia y sufre. Pero esta es otra historia. Y en otra parte de España, pero no mucho más lejos que Panamá, sino mucho más cerca, y que también empieza por P, en Pozo Blanco, está mi amigo José Miguel Fernández y Fernández, de... bueno, de los mejores jamones del mundo mundial, de los de Pozo Blanco, la mayor de esas de Europa. ¿Qué tal estás? Pues nada, muy bien, aquí con estas temperaturas que estamos teniendo, que son tremendas. Es verdad. Qué días más buenos para jugar al golf. Madre mía. Los tres en manga corta, como si estuviéramos en Panamá, estamos en una primavera extraña en España, entonces es acojonante, porque están haciendo unas temperaturas maravillosas para jugar al golf o para cualquier cosa, ¿no? El otro día estuve con nuestro amigo de Holiday y haría 23 grados en Marte allí, en Málaga, en Marbella. Es que en Marbella se cuidan bien, sí, sí, ya que lo hacen, lo hacen bien y de ahí 23 grados. Vale, y tú llevamos nosotros esa temperatura. Hombre, ese día salí yo de aquí de Pozo Blanco a 2 grados. Fíjate. Y allí, a las 12 de la... a la 1 por ahí que he salido de allí, haría 23. Qué rico. Eso para nosotros pero es súper fresco. Súper fresco, Claro, claro, es invierno, 23 grados para Carlos es invierno. 34 grados. 34 grados y una humedad del carajo, ¿eh? Como siempre dices. Ah, sí, una humedad para matar. Bueno, yo la otra vez estaba escuchando ahora así rapidito de artículos de muchas críticas que el golfista es hasta perezoso para caminar, que se usa el boi, y que no sé qué, pero todo para papá. Pero si tú vienes a caminar acá a Panamá con esta temperatura que tenemos y esa humedad que tenemos te tienes que llamar a 9001 para que te vayas a recoger en el hoyo. Hay unos camilleros sacándote del campo y recordando que las palabras las dijo Chávez. Pero no se puede, ¿no? Con esta temperatura aquí, ¿qué va? El iluminado que dijo esas cosas fue Chávez. Chávez dijo que éramos todos unos gays y unos mariquitas que éramos unos flojos que íbamos andando, no íbamos andando por el campo, sino que íbamos con un buggy. Y tú que estás a 50 grados a la sombra y con una humedad del carajo, pues fíjate, como para ir, como para ir al... Hoy he tenido yo a una gente, de los principiantes estos que estoy teniendo ahora y han salido a jugar hoy. Gol, nueve hoyos y me han enseñado unos reloj cinco kilómetros y algo en nueve hoyos. En dieciocho hoyos estaba yendo a diez kilómetros andando, pegándole la bola, parando, arrancando... Pero eso era porque el profesor les hacía andar mucho por el campo porque el campo de Pozo Blanco ha ganado en distancia o porque iban de un lado para otro del RAF y entonces son cinco kilómetros... ¡Las dos bolas! ¡Las dos bolas! Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. un poquito de todo. Yo creo que las dos cosas estaban en conjunto. Pero eso, al final no es solamente ver a la bola, sino también tienes que buscarla, también ayudar al compañero a buscar su bola y también y no es solamente la distancia que hay en el hoyo, sino también del hoyo al siguiente tí. Sí, claro. Y de por sí que es un ejercicio completo que uno no hace en el gol porque los músculos y todo. Cuando uno llega a la casa llega todo molido. Y que pienses que jugar gol nada más es pegarle a la pelotita. No, no, no. Que va, que va, que va. Hoy esta tarde he tenido el gusto de poder pegar bolas después de no sé cuánto tiempo y... me terminé cansado, cojones. Claro, claro. Porque he estado trabajando, mecanizando más el swing, trabajando el swing en dos tiempos y luego, sin embargo, hacia adelante yéndome sin miedo y he pegado 60, 70 bolas y las lumbares, la verdad que... Ya da tiempo sin jugarlo y lo he notado, ¿eh? Tengo que hacerlo bien con ritmo, no a pegarle y ya está, sino con ritmo y trabajando bien el movimiento porque al final igual es coordinación y coordinar tu cuerpo no es algo, yo que sé, como tirar una piedra, ¿no? Es el movimiento y punto, ¿no? Sino el movimiento que dura en sí que a dos o tres segundos hay que coordinar, hay que coordinar muchas partes de tu cuerpo y tu mente tiene que estar muy concentrada. Al final, el cuerpo se mueve entero, entonces es un ejercicio muy completo, que no es físico como el que va a correr, estamos de acuerdo, pero no es el sitio que muestra un cuerpo. A mí me ha pasado que a mí se me duermen los brazos, que caen, que cada uno como en pánico porque sientes de repente como que se te duermen los brazos y tú hasta que te acuerdas que es que estuviste jugando gol. Sí, sí, sí. No, pero otra cosa. No, yo... Cuando he jugado bien al golf, yo no sé vosotros, pero cuando he jugado bien al golf soñaba con golf, ¿vale? Generalmente, cuando he hecho algo bien de cualquier tipo, quiero decir, hasta sexual, he soñado con ello y entonces me ha salido bien. Y últimamente, el tema sexual también, debe ser que, bueno, que estoy mayor y no debo decirlo, pero estoy pasando un momento triste en este tema porque no hago más que soñar con ello. pero... Esas confesiones, esas confesiones... Para terminar el año. Pero en el golf también, estoy soñando con el tema del golf y entonces luego voy a dar bolas, no he ido esta semana, iré, si Dios quiere, mañana o pasado y cuando estoy soñando con ello es cuando realmente luego llego al campo, tal, me coloco y me salen maravillas, auténticas maravillas. Me figuro que a vosotros os pasará lo mismo, ¿no? Que la mente piensa en golf, piensa en golf, piensa en el golf y es cuando realmente sale todo bien, ¿no? Así es, así es. Pero porque también está visualizando. ¿Cuándo? Que está visualizando lo que está haciendo. Claro, claro. Y eso es importante. Hoy esta mañana he tenido una clase con un hombre que se ha reenganchado con el tiempo y se ha dicho, yo creo que lo malo que tenemos nosotros es que vemos la bola. Yo estuve haciendo un curso hace ya bastantes años para golf descapacitado físico y psíquico y estuve dando clase de bola a un ciego. Y ahí fue donde me di cuenta que el problema es que vemos la bola. Entonces este hombre le ha dicho hacer swing sin bola, sin darle la bola con los ojos cerrados. Yo creo que los dos tres golpes mejores que dar las dos con los ojos cerrados. Porque luego le ha dado la bola. ¿Qué pasa? Que te tienes que concentrar en ti porque al no ver la bola te tienes que como separar de ti y verte desde fuera para coordinar bien el movimiento. ¿Qué te hace eso? Tener ritmo. Que es lo que llamamos tantas veces es que no tienes ritmo, no estás en ritmo, no estás en ritmo, no estás en coordinación. ¿Qué pasa? Que al cerrar los ojos te obligas a tener que coordinar bien tu cuerpo y a saber por dónde va el palo. Entonces es un ejercicio que yo me gusta hacerlo muchas veces con la gente que sobre todo que lleva tiempo, que tiene vicio y que le cuesta al final corregir eso que estamos trabajando y cerrar los ojos. Es espectacular porque visualiza lo que tú estábamos, lo que estás hablando, Manero. Visualiza lo que vas a hacer al día siguiente. Tu cuerpo ya es como si ya hubiese estado ahí. Yo no sé qué campo estaba jugando. El único problema es que nosotros los amateurs salimos de nuestro trabajo donde estamos, salimos, corremos al campo, llegamos al campo, no practicamos, nos vamos montando al bogey y queremos meter el golpe de la vida y no es así. Uno tiene que darse su tiempo, uno tiene que llegar, tiene que practicar un poco, llegar con calma, dejar el estrés del trabajo y de la casa para comenzar a jugar el gol. ¿Qué pasa? Cuando uno llega con ese estrés no puede resultar nada bien. Tiene el lío, no practica y tú quieres ni que espera un profesional al primer golpe pegarle 200 y pico de hierra. Imposible, ¿no? Pero si es profesional que pegarle es un moligan. Exacto. Es que el profesional antes de empezar a jugar, como comentó una vez aquí nuestro amigo Ander, se tiraba tres horas antes. Ya calentando, corriendo, estirando, cuando se llegaba a la cancha a practicar, su cuerpo estaba activo. Normal que de primera hora tú estés pegando fuerte la bola. Es que es normal y nosotros, que yo me considero amateur profesional de Handicap 36, como hemos hablado otras veces, que al final muchas veces llega al campo sin calentar y sin nada y ¡pum! Le pega a la bola. No puede pretender pegar 300 yardas o 300 metros, es que es imposible, es inviable. y uno realmente comienza a jugar gol después de los nueve hoyos, porque ya el cuerpo tiene el juego, ya uno está y es cuando entonces ya se está acabando el juego. Así es. Exacto. De todas maneras a mí me está sorprendiendo es lo que os contaba, ¿no? Que no sé si a vosotros os pasa, porque yo hacía tiempo que no soñaba con golf, de verdad. Estaba buscando la parte jocosa con el tema del sexo, que bueno... Eso te iba a decir, que pensaba que estaba hablando del otro. No, no, eso es permanente en mi vida, quiero decir, llevo toda la vida soñando igual. Pero cuando juego bien incluyo en estos sueños no solamente el sexo, sino también el golf. No lo combino, ¿eh? Entonces llevo... Estoy con los hierros nuevos, que tengo unos palos nuevos y unos hierros nuevos y tal, no sé qué. Pues no estoy contento con el resultado que estoy dando. Sí doy muchos metros, pero no tengo la calidad de precisión de colocarlo donde exactamente quiero. A lo mejor pues estoy a 15, 20, 30 metros exactamente donde quiero. Y esta noche, ayer en la noche, hice una corrección estaba tirando bolas. Yo me veía a mí mismo tirando bolas y jugando en el campo. No recuerdo en qué campo, ¿no? Porque no me acuerdo. O sea, es una de las cosas que pensaba cuando me levantaba. Digo, coño, ¿dónde estaba jugando? No sé. Y a mí me parece que era un cúmulo de campos jugados y de un cúmulo de experiencias jugadas y empezaban a salir las bolas todas iguales. Empezaban a colocarse todas iguales. Empezaban a llegar todas iguales al centro del farway, exactamente en el medio de la calle. Quedaban en el approach, que eso siempre lo he hecho bien, incluso sin cambiar de palos y tal, pero últimamente no estaba pegado a la bandera. Estaba a lo mejor a cuatro metros, a cinco metros. No, ahora estaba a cuarenta centímetros. Todas estaban cayendo así. Eso, cuando empiezo a ocurrir en un jugador amateur como nosotros, no sé, no he podido jugar. A ver si puedo jugar esta semana y si no, la semana que viene. O empiezo a colocar las bolas en su sitio de una manera espectacular o me tengo que suicidar y ya me voy a jugar al mus o al pádel, ¿no? Porque, o sea, al pádel, mira yo. O sea, soñar de esa manera, además de hacer la corrección, yo me veía, ¿no? Cambias la mano, cambia los pies, todo esto soñándolo, ¿eh? Y luego despertarte y verlo y tal, no sé qué, decir, coño. Y mira que estaba dando socas, ¿no? En verdad, ¿no? Estaba dando la bola perfecta y sabiendo el motivo por el cual hasta ahora no estaba dando la bola perfecta, ¿no? Eso es una visualización, como tú bien decías, José Miguel, que a mí solo me ha pasado cuando bajé brutalmente de hándicap, cuando empecé a jugar perfecto y que me ha vuelto ahora, ¿no? Y yo no sé si es producto de que estoy comiendo algo que me está yendo muy bien, de que estoy viviendo algo que me está yendo muy bien. que me ha dejado de fumar, 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 que me ha dejado de fumar. A raíz del trabajo. Cuando tuviste el 6 hándicap fumabas, Mariano o no? Pero como un carretero, me fumaba 4 o 5 paquetes, no de bueno, no sé, ahí debía fumar de todo y no tengo ni idea, pero... Pero estoy sorprendido, ¿no? Estoy sorprendido, es un final de año de lo más curioso y bueno, tiene algo que ver, porque Carlos me contaba, José Miguel ayer, me decía, he visto el programa, he oído el programa 45, no sé, 26, 26 de juego interior y me ha gustado y tal, y entonces es el poder de la mente, ¿no? A eso iba. El poder de la mente combinado, y tú lo decías también muy bien, José Miguel, combinado con algo que a mí me ha sorprendido, que no ha vuelto, hacía años que no me ocurría. Soñar con golf, o sea, ya esto es el colmo, macho. Carlos tiene una foto ahí en su WhatsApp, bueno, un dibujito, ¿no? Que pone, Carlos, esto no es, voy a acabar contigo, te voy a dejar, o algo por el estilo, porque, ¿cómo es? Carlos, tenemos que hablar, yo acotado con la bolsa de golf en la cama. Claro, tenemos que hablar, tiene a su mujer a un lado, los palos de golf en medio y él, ¿no? Entonces, o sea, soñar con golf, soñar con golf, vivir con el golf, estar ahí, a mí me resulta incómodo, lo de dormir con los palos de golf, yo que me resultaría incómodo, pero no sé, no sé, yo me acotado con la gorra puesta, pero con los palos de golf. Yo creo que el cuerpo me pide jugar goles cuando yo aquí en la oficina haciendo swing, cuando yo me voy haciendo swing aquí en la oficina, necesito un campo de golf urgentemente. Eso es verdad, cuando estás ya ahí es que llevas demasiados días sin jugar o que te hace falta jugar varios días, una de las dos cosas, ¿no? Oye, estamos en 15 minutos, dame un momento, volvemos ahora mismo y seguimos hablando de golf, tal vez, ¿no? y por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero yo os quiero recordar una cosa, cuidadito con el bicho este que tenemos detrás, señoras, señores, Golfi ya le conocen, háganse una idea, que si ustedes no están por la labor de suscribirse y darle la campanita, este hombre va para allá, bueno, este hombre no, este dinosaurio va para allá y les va a amedrentar un poquito, por favor, que no ocurra esto y háganme el famoso de suscribirse y darle la campanita, gracias, volvemos ahora mismo y escúchenme los consejos, chao, chao. Queridos oyentes y televidentes, la familia de Coaching Golf Radio y Televisión quiere desearos una maravillosa Navidad y Año, que se den muy felices y que el Año es Día de Bendiciones y pediros que continuéis viendo Coaching Golf Radio y Televisión porque si no, ¿qué les vamos a hacer? Os mandamos a Golf y a vuestra casa para convenceros, ¡Feliz Año y Feliz Navidad! ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublin House, nosotros estamos como en casa, llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublin House, es como nuestra casa, dublinguada.es, justo al lado de la Plaza Mayor, cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublin House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas, esa es su casa, Dublin House, dublinguada.es ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? ECO, sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, para mujeres, para niños, para hombres, ECO es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, con mucha fe y muchas ganas. Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de Golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto y qué deciros hay que escuchar Coaching Gold televisión y radio todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien vosotros y nosotros muchas gracias a todos y escuchar Coaching Gold televisión y radio Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos síguenos en redes sociales Dublín House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 síguenos en redes sociales escuchas y ves Coaching Golf radio y televisión sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ofelia T Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf para cualquier actividad de la vida necesitan muebles para su casa necesitan todo tipo de muebles para su casa lo van a encontrar en Arte Noval el mejor fabricante de muebles de Sonseca de Toledo y uno de los mejores de España su página web se la voy a decir artenogal.com visiten la página web de Arte Noval ¿necesita jugar como Tiger? bueno pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones oye suscríbete suscríbete a Coaching con Radio y Televisión a Radio TV y a Golf a Televisión Golf y por supuesto a ahí lo tenemos aquí estamos segunda parte bueno yo he estado contando lo peculiar que es mi vida lo sorprendido que estoy con esto de soñar otra vez con el golf a mi edad ya 58 años y soñando con el golf Carlos también ha comentado que se va en medio de la oficina a hacer suines y se queda alucinado José Miguel me figuro que para hacerse profesional estaría en la misma situación ¿no? Hacer suines en aquella época bajó un poquito el tema de las clases y empecé con el tema de lo seguro y subiendo el ascenso a una segunda planta en frente al espejo hacía mucho suines de práctica sin palo yo he hecho mucho suines de práctica sin palo simplemente trabajando el gesto por ejemplo de subir aquí y tal simplemente hacía eso simplemente y sin bola mucho y mucho suena es con esta de aquí con la cabeza o sea que al final ten en cuenta que lo que menos tiene que pensar es en darle la bola si tú coordinas bien tu cuerpo y tú te concentras bien en hacerlo bien tú mismo al final el palo va a transmitir lo que tú haces y si lo que haces está bien al final la bola va al sitio es como si pretendas aprobar un examen sin estudiar no coño estudia un poco pero generalmente los jugadores de golf al final acabamos haciendo eso de los suines de los gestos y tal en cualquier sitio yo recuerdo que un amigo mío que mantengo una relación magnífica con él y que descubrí que jugaba jugaba al golf y es mi carnicero yo recuerdo estaba en un supermercado acabábamos de llegar aquí a Guadalajara y asomé por uno de los pasillos buscando pues estaba buscando una carnicería y donde estaba y que había entonces vi un tío con una chuela que estaba vacío todo el supermercado completamente vacío y había un tío en la carnicería y con una chuela con una hacha no muy grande pero tal estaba haciendo gestos de darle al golf y dije joder este es el mío macho este juega al golf igual que yo y me voy a llevar con el bien y encima era colombiano que me hizo gracia cuando empezó a hablar dije ¿de qué parte de Colombia es usted? pues yo soy de Cali y tal ah pues perfecto entonces mi amigo Yesid que nos estará oyendo que ahora está en Bérgica porque ha cambiado de trabajo y se ha ido a Bérgica a trabajar pues le conocí así enseguida viéndole haciendo prácticas todos tenemos tendencia hacer en el pasillo de casa esos gestos en medio de un taxi o en un transporte público en la cola del médico en cualquier sitio y se nos localiza enseguida a los jugadores de golf ¿verdad Carlos? ¿tú también seguro que has hecho lo mismo? Uff cuando yo jugaba a bolos esa era otra antes de llegar al golf jugaba a bolos y para hacer lo mismo que dice José Luis tener un swing porque hay que tener un swing un timing tener un tiempo de hacer el swing yo lo hacía mucho con los bolos en la línea los mosaicos de la calle y en el supermercado y en el barco eso mismo trato de hacer con el golf mentalmente pensar siempre en el swing agarrarme el timing para cuando voy al campo tenerlo y es una práctica mental buena porque a veces no es solamente llegar y pegar sino mentalmente como dice José Luis pensar que no va a ser es básico el tenerlo en la cabeza el juego que vas a hacer la manera que vas a tocar y otra que te libera el estrés porque a veces tú estás en esas filas olímpicas que no se mueven y tú estás en lo tuyo cuando te das cuenta ya estás en la caja sí, sí exacto tú sabes una frase que le digo mucho a mi alumno en el gol un 1% de duda es una cagada segura sí es verdad sí, sí y luego lo completo cuando le de a la bola cuando juega el gol cuando duda la caga la cagas o sea cuando duda la caga y cuando cagas no dudes y otra cosa cuando tú hagas un palo mejor pégale con ese palo que tú dominas a querer inventar con el palo que supuestamente te va a dar más distancia si no lo dominas vas a pegar a tan menos distancia que con el que dominas cuando estás motivado cuando estás motivado yo cuando me estuve sacando la tarjeta de pro la última masa que nos estaba trabajando en el Real Club de Córdoba y y llegaba un chaval que pues bueno ahora casualmente ha estado de Cádiz también con un profesional también es profesional y me llevaba dos palos y me dice en un mollo tenía 155 metros aproximadamente y yo iba a coger el hierro 7 ¿vale? para llegar al trapo porque estaba la bandera al final era cuestión de pegar unos 100 metros eso lo juego con San claro yo entiendo que tú eres mucho profesional claro pues me coge mi buen hombre urbano y me dice toma el 8 y yo ¿qué dices hombre? y yo aquí pego siempre el 7 y dice toma el 8 la clave claro ¿por qué? porque me faltaban dos hoyos la adrenalina que iba una menos estaba sobrado claro él me vio en dos o tres hoyos anteriores decir joder si es que si es que le estás pegando le estás pegando un palo tienes que pegar un palo menos y la adrenalina esa y el estar súper metido súper concentrado en tensión el cuerpo en ritmo en timing hacía que pegase más yo cuando estaba jugando yo he pegado yo he pegado con el 950 ahora no pero coño también depende del campo porque si el campo está duro está el campo el terreno está duro va a rodar más la bola uno simplemente piensa en que yo pego siempre con esto o no pego con esto pero ¿qué pasa? llegaste y te pasaste el campo está duro la bola va a rodar es lo que pasa aquí en Panamá en tiempo de invierno la bola se te va a enterrar en la tierra por el agua pero ahora en la temporada seca tienes que buscar un palo menos porque la bola va a rodar mucho más oye define invierno en Panamá que me hace gracia por favor define invierno es que me ha hecho gracia cuando he hecho ahora en la época de invierno cuando decimos invierno es lluvia o sea acá hablamos así de invierno cuando es temporada lluviosa y verano en la temporada seca pero realmente son temporadas porque no es invierno como el de ustedes claro ni como en otros países es temporada lluviosa y temporada seca no tenemos más ¿tú te pones en algún momento jugando al golf te pones pantalones largos o son siempre cortos y manga corta? preferible en el sí yo uso pantalones largos pero más que todo por el sol claro porque el sol Eva te quema que es una barbaridad vale y aunque es bueno también ¿sabes por qué el pantalón largo? por problemas de piel a veces tú el roce con ciertas plantas y el sol te cae a cierto tipo de dermatitis también que una vez estuvimos conversando eso en el twitter que a veces uno no sabe por qué le brotan cosas en la piel y es eso cuando tú vas a buscar bolas que no están en el perro y te metes a veces en el roc cualquier planta esa le puede causar una irritación en reacción con el sol cuando conocí a mi a mi suegra estaba hablando con un taxista yo esto siempre lo cuento porque me hizo mucha gracia y le decía al taxista y al taxista decía sí, sí, claro es verdad es que vaya invierno y tal y decía no, no es que ha sido un invierno crudísimo sí, sí, sí y yo decía joder aquí debe ser la leche y tal porque a mí no me lo parece porque vamos en manga corta y estamos en invierno y tal no sé qué y yo entonces pregunté ¿y qué temperaturas? las mínimas que han sido no, no, crudísimas 18 grados anda ya vosotros no sabéis lo que es esto bro eso es fresco claro eso es fresco eso es fresco veraniego para nosotros vamos y en invierno es calor 18 grados 18 grados madre mía de mi vida pero quién los pillera todo el año bueno pero 18 grados aquí en Panamá la gente te sale con abrigo porque nadie está acostumbrado a esas temperaturas y en 18 grados hemos tenido nosotros aquí en Pozo Blanco y como me estás viendo es manga corta claro y te vas en pantalón corto si llega el caso y la dermatitis bueno la dejas para otro momento pero y luego llegan a las 5 de la tarde y empiezan a bajar temperaturas eso sí es cierto ahora mismo a las 6 6 y cuarto de noche y a las 5 de la tarde ya si apetece apetece el 6 yo he bajado cuando he bajado me he puesto el 6 cuando he llegado al coche porque ya hacía fresco y fresco ya estamos hablando de eso de 10 grados sí bueno pero no desde luego estamos viviendo una primavera extraña este de momento este año en España no sé si es producto que ha pasado por aquí la greta zumber esta o como se llame la greta zumbarda y esto y ha mejorado las temperaturas por una cuestión de que con ella llegó el verano permanente y el cambio climático o simplemente porque realmente hemos entrado en el cambio climático y aquí hace una temperatura completamente distinta de tal manera es otoño como es yo creo que no hemos tenido nunca otoño como tal nosotros aquí en Pozo Blanco pasaba de los 40 grados en septiembre a más y más de 10 15 grados o sea el arro o sea por debajo cero sin embargo ahora no ahora hemos tenido un otoño en el que tú tienes temperatura frasca de verano verdaderamente de verano o sea de 20 24 25 pero amaneces con 2 3 grados el invierno es que no pasa de 10 realmente es cierto que este año aquí atrás por ejemplo el invierno como tal no lo hemos tenido porque aquí sí hemos tenido días de frío que ha amanecido con menos 4 menos 5 menos 6 grados vale pero en invierno aquí en Pozo Blanco en la zona esta no es un invierno duro ¿no? como a lo mejor al vuestro 18 grados pero si es un invierno relativamente es cómodo o sea jugar algo en invierno aquí a las 9 de la mañana o tener un rinel helado cualquier día casi de invierno y yo creo que este invierno va a ser por medio lo mismo yo creo que de menos 3 menos 4 menos 5 no vamos a tener muchos días así no antes antes que esto Carlos evidentemente como no nos ha conocido hace muchos años y José se acordará a pesar de que es mucho más joven que yo pero antes el corte inglés hacía que es el rey de anunciar la ropa y los cambios de temperatura hacía 4 campañas hacía las campañas de verano e invierno pero también las de otoño y primavera porque había esas estaciones estaban definidas también de tal manera que que es lo que tú has dicho ahora ¿no José? el tema del otoño estamos en otoño que está como más definido ahora el otoño a pesar de que estamos en invierno realmente por cuestión de fechas ¿no? pero efectivamente es un otoño ya que bueno que se nota ahí un poco y esas temperaturas medias durante tres meses tanto medias hacia frío como medias hacia calor las había ¿no? ahora no ahora es últimamente hemos tenido unos años que era todo o frío o calor incluso en momentos de invierno o de verano multiplicado de tal manera que en verano hacía mucho frío en algunos momentos y en invierno mucho calor en determinados momentos sin sentido ¿no? ahora parece este año que vamos como con los tiempos adecuadamente yo creo que eso también es bueno de cara a todo ¿no? el campo yo creo que estará mucho mejor ahora tú que eres un especialista en esos temas ¿no? el campo se ha puesto verde prácticamente en pocos días con la lluvia esta lo único que tienen miedo la gente del campo es que te venga una helada y ese crecimiento que están teniendo los campos de geno y la siembra es que te venga una helada de 4 o 5 grados y te eche abajo lo sembrado hay pequeños trucos en el ganadero porque lo que usa muchas veces es que mete a las ovejas por ejemplo mete al ganado ¿vale? de manera que lo que hacen es que evitan el crecimiento de la planta y la mantienen baja pues la come claro la suerte se come la planta ¿qué pasa? que si al no crecer tanto como que la planta se retiene o sea si te viene una helada o algo como que la planta aguanta un poquito más por decirlo de alguna manera que si la tienes muy alta una helada se te viene abajo y luego es muy complicado que salga para arriba yo te lo digo por gente de de campo que tiene cultivo que tiene ganado y tal curioso muy curioso esos problemas no ocurren evidentemente en Panamá ¿no? no el cambio el cambio climático de temperatura es muy mínimo ¿no? bueno acá nos ha caído mucha lluvia este año bastante lluvia pero es muy 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 por algo construido en el canal acá por la cantidad de lluvia que nos cae pero hace algo no nos caía tanta lluvia como yo he sentido que ha caído este año y aún sigue lloviendo porque ya a esta altura va entrando la temporada seca ya para enero mediados de enero ya entra la temporada seca hasta marzo llueve muy poco llueve muy poco es decir que llueve siempre en Jaipa Panamá siempre te va a quedar uno o va a cero siempre que hay algo o sea que estamos en el top aquí este año no hemos tirado 3 o 4 meses que no ha caído ni gota aquí en el sur en el norte no en el norte más o menos este año lo que han notado ha sido mal la subida de temperaturas en verano allí no han tenido 40 grados por el norte en Galicia en la vida como quien dice y este año estaban achicharrados y nosotros en el norte más nos hemos tirado 3 o 4 meses que no ha caído ni gota no pero Panamá es de llover en cualquier época del año lo que pasa es que unas veces llueve más y otras veces llueve menos ¿verdad? entre enero a marzo a abril mucho menos es la temporada seca de nosotros mucha brisa mucho sol oye vamos a la época de brisa nos vamos a y ahora volvemos y hacemos un resumen del año que todavía no hemos hecho pero bueno así es Sport and Golf y Coaching on Radio hacemos lo que nos da la gana cuando nos da la gana y como nos da la gana volvemos ahora mismo ¿vale? chao Alfredo del Ince del Ince del Ince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿por qué? pues porque llega a las redes mías personales llega a las de Coaching Golf Radio y Televisión las de Arte Nogal las de Río Cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumobac 4 las de Green City Golf las de Campamento de Fútbol.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿por qué? porque somos un equipo familiar mi mujer mi hija y yo y les va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar coaching golf radio y televisión están buscando una propiedad en Asturias en Madrid en Barcelona en cualquier punto de España incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a dar y específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf les voy a dar la página web que es un poquito especial century con y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com punto co o punto co como dice mi amigo Rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista.com punto co y también mis artículos que uno hace lo que puede ¿Quiere llevar la mejor gorra la mejor visera el mejor sombrero de golf? La Hit es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general Estamos dentro estamos dentro es la última parte y no por ello menos importante esa coletilla que ya tengo permanente y esto y no estábamos hablando del resumen del tema del resumen que que no está no está muy claro que no hemos hecho ningún resumen la realidad es esa ¿no? Contame un poco tú estabas hablando Carlos de de Tiger ¿no? de Tiger que yo inevitablemente siempre me río con esto pero eso la noticia principal en el mundo del gol profesional ha sido el triunfo de Tiger en el Master de Augusta luego de venir su lesión que muchos pensaban que no iba a jugar más entre ellos yo antes que lo digas antes que lo digas antes que lo digas yo no te he dado mucha caña con esto sino muchísima número 82 con el Soso en Japón así que son las noticias principales en el por el lado latinoamericano el triunfo de Joaquín Neiman el chileno y Sebastián Muñoz ambos en el PJ Tour jugadores nuevos y ya obtiene su primer triunfo en el PJ Tour en Europa tenemos a Ram que ganó el el Open de España el Irish Open la Race to Dubai el Tour Championship Sergio que ganó el KLM Open y Campillo que también ganó el Trophy Assam está jugando bien muy bien Campillo ahora eh jugando muy bien son las noticias principales pienso yo entre lo que son los latinos y los españoles que han estado jugando en las giras principales de golf en el mundo yo hablaba hoy con un jugador profesional español muy conocido bueno casi 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 como José Miguel Vicente Vlázquez que que es un tío tradicional es mayor que tú tiene como 10 años más y y hablábamos de gente que no está jugando en el PJ Tour americano pero que se maneja muy bien en Europa y que no son europeos como Zanotti o sea Zanotti está completamente fuera de las clasificaciones tradicionales del PJ pero que juega muy bien y ahora que habla de Zanotti acuérdate recordando también que los panamericanos el team donde también pertenecía Zanotti que es Paraguay fueron los ganadores masculinos de la medalla de oro ahí hay una serie de jugadores que no que se han quedado en Europa y no han querido ir a Estados Unidos que normalmente es al revés ¿no? y que están jugando muy bien en Europa y que están ganando mucho dinero en Europa y que viven en Europa y que no tienen por qué estar jugando en Estados Unidos que a veces es bueno es otra manera completamente distinta de vivir es otra manera de ver el golf y el mismo público es diferente el mismo que va a los torneos el PJ Tour tú lo ves a veces en las transmisiones los gritos las cosas acá en Europa es otro mundo es más silencioso los campos de gol aquí en el Rondeo es mucho más silencioso y los campos son totalmente diferentes yo creo que hay una diferencia de gol bastante importante del circuito europeo al circuito americano el circuito americano yo creo que todos los campos son medio iguales tienen más o menos la misma estructura de patadón para adelante y andando ¿no? y luego el aprocho y fuera exacto aquí en Europa hay campos largos pero hay campos muy técnicos tú mirando ese Cerebro Europe que ganó RAN es un campo que hay que colocar la bola es Valderrama no te vale pegar solamente fuerte la bola el British no es solamente pegarle fuerte la bola es un gol más técnico es un gol quizás más personal considero yo no es un swing fuerte un swing mecánico ¿no? de pegarle pom 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 sino que y sino más personal ¿no? yo considero que los campos americanos lo que hay que pegarle fuerte la bola y patear muy bien porque los grines de allí eso son son auténticas odiseas yo creo incluso seguramente si hay Star King los grines europeos creo que son más sencillos en un momento determinado bueno y también habría que hablar de Rory que se ganó la FedExCop también vino tuvo un año bastante regular Rory esta vez con nosotros los otros años claro que gana uno se pierde vuelve y gana un poquito más de regularidad le he visto este año ha mantenido la posición ¿no? el número uno del mundo ¿no? ¿ha terminado ¿no? en el ranking no sé no tengo ahora mismo el no a mí me ha terminado no lo sé yo te quería preguntar por Dechambé mi amigo Dechambé me encantaría me encantaría que fuera mi amigo y mira que me gusta me gusta su juego me gusta su manera de ver el golf porque es distinta ¿no? es una manera de verlo distinto con los palos cortados todos más o menos igual con Cuesca Rodríguez segundo Cuesca está primero claro Rodríguez segundo Irán tercero Cuesca ha hecho un cacho daño o sea y bueno y tampoco hay tanta pasión porque Cuesca no es que sea un tío que levante pasiones jugando no para nada de hecho me ha sorprendido yo sabía que estaba ahí en el top 5 estaba pero no creí no quería recordar que estuviese como hubiese terminado el año como número uno del mundo es cierto que ha hecho un año un año espectacular lo que pasa es que no es como estos jugadores el Tiger Club ha hecho un gran año evidentemente ganando el máster pero sin embargo la posición es más espectacular ¿no? o tiene más repercusión que sin embargo el número uno del mundo pero el de Sambé yo creo que puede ganar un grande ¿no? que a pesar de que su juego es raro a pesar de que está haciendo incluso no quita la bandera que la mayoría de los jugadores profesionales al final están quitando la bandera y él no lo quita ¿eh? es raro hasta para eso ¿no? yo creo que que es un hombre que puede ganar y es un hombre que viene de Europa además de lo que estábamos hablando de jugar aquí en Europa y luego así llegó al al PJ Tour ¿no? yo no sé yo pienso que no hay como aquellos jugadores de antes que había dos o tres que eran los que sobresalían tú me das cuenta ahora Tiger está en el pienso yo ya en las finales de su carrera cierta edad y aún él compite con estos que supuestamente son los número uno del mundo los que están dentro del top 10 top 20 del mundo o sea que cambian ahí vemos un Speed que se ha perdido ya Speed Jordan Speed ha desaparecido Jason Day igual que con las lesiones Justin Rose de repente gana de repente se pierde o sea no hay esa eso que tú veas que tú voy a ver este torneo porque quiero ver quién gana esta vez no cualquiera te puede ganar o sea no hay esa regularidad yo creo que es lo bonito que ahora mismo de lo bonito del gol creo que es eso o sea no hay un jugador no porque tenga una edad tenga otra tienen más posibilidades menos de jugar de ganar porque hoy en día se trabaja tanto el físico y hay gente con 40 años que tiene yo creo que incluso están mejor físicamente que cuando tenían 20 incluso Xenio mira el Pisha Miguel Ángel que él mismo lo dice que está físicamente mejor que cuando competía cuando era mucho más joven porque hoy se trabaja es más deportista el jugador de gol no es el dominguero como nosotros que tiene habilidad para jugar al gol juega y ya está no no hoy en día el jugador de gol profesional es su trabajo son 8 horas se tiene que trabajar el físico tiene que trabajar la mente y entonces eso hace que todas las edades sean más o menos iguales como que un chaval de 20, 22, 24 años como John sea capaz de estar ahí como que Tiger con 50, 40 y cuánto son 43, 44 44, 43, 45 esté también ahí eso lo hace lo hace grande el gol lo hace que siga que se considere como deporte no como un juego sino como un deporte y creo que eso este año creo que se ha conseguido con esas victorias de gente joven como con Tiger si pero yo creo que eso que estaba diciendo José Miguel verdad Carlos el tema del físico y tal todos hemos visto el vídeo de Villasín ahí practicando y forzándose y haciendo ejercicios y también Bernard Langer y Miguel Ángel Jiménez el tema del senior está teniendo un auge y además que son figuras grandes figuras del golf mundial que continúan jugando muy muy bien y que están moviendo pasiones y entonces los tíos se están preparando y con 60 con 62 con 73 años están jugando de maravilla y con 70 también y están jugando con muy malas bolsas porque seguramente están ganando 300.000 dólares en esos torneos o sea no son malas bolsas tampoco pues son incluso mejores que la segunda división europea el lado el lado el chano lejos mejores bolsas que muchas giras acá hasta en la europea yo he tenido dos jugadores profesionales españoles en los dos últimos programas de tomando el aperitivo con que es Carlos Balmaseda y Vicente Blázquez y los dos están soñando con irse a Estados Unidos a jugar el tema del circuito senior hablamos de un Carlos Balmaseda que está en 48 que bueno ya empieza a poder jugar todavía no está pero un Vicente Blázquez que al fin y al cabo ha sido campeón de España que conoce muy bien el circuito europeo o los circuitos europeos pero que con 44 se está preparando para jugar el senior tour no en Europa en Estados Unidos nada fácil el champion tour porque todos esos jugadores del PGA Tour que ya llegan a esa edad brincan el caso de Stryker que acaba de comenzar ahí Gusen que también está jugando ahí o sea son jugadores que están en plenitud de juego y ya cambian a jugar al tour senior ¿no? Michael Kamen quiere volver ahí Michael Kamen ha ganado un 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 Open de Estados Unidos esta tiene una academia aquí en España en Marbella tal y quiere volver a jugar en el senior ¿qué tiene eso? o sea tú lo ves muy lejos porque tienes 33 34 años pero ¿qué tiene tan espectacular que los jugadores profesionales de un nivel medio y un nivel alto quieran jugar en Estados Unidos no solamente por el dinero sino por el nivel competitivo yo creo que tiene ¿no? es que la vida de un profesional es tan larga que tienes que tener antibajos es lo que tú has dicho ¿cuánto tiempo llevaba sin soñar en gol? no mucho 5 años 6 pues a nivel profesional pasa lo mismo un deportista un futbolista su carrera con plenitud se puede decir que está empezando en torno a los 20 21 y está terminando de esplendor realmente tiene 10 años y estamos poniendo mucho que de año a estilo Messi o a estilo Cristiano creo que no hay jugadores que aguanten ese ritmo sin embargo jugador de gol Sergio con 18 años Sergio creo que tiene 38 o 39 ¿no? me parece ¿no? yo creo que está en los 40 ya casi o 40 es que estás hablando de 20 años arriba sí siempre arriba siempre entre el top 10 top 20 eso mentalmente quema mucho entonces estos jugadores senior que dejaron de competir porque venían de abajo achuchando mucho con 50 años ¿vale? han tenido una paz han tenido un estado familiar en que se han relajado un poco mentalmente y se han quitado esa saturación de torneo torneo entrenar entrenar torneo entrenar que ahora disfrutan jugando al gol no es un trabajo ya en sí es un deporte para ellos es disfrutar es como hablábamos cuando ganó Tiger World Master coño es que a Tiger World se debió disfrutar jugando entonces eso para una persona que lleva 20 años ahí a piñón fin de semana y otro y otra semana tal con esa presión de competir de los patrocinadores que tienes que ganar que tienes que hacer no sé qué no sé cuánto estos jugadores ahora después de este parón Tiger World disfruta jugando al gol y este parón de 5 años yo creo que Tiger lo ha hecho más grande lo ha hecho más fuerte porque le gusta el gol ha descubierto que le gusta el gol y yo creo que a los seniors con 55 60 años yo creo que le pasa eso sí me da a mí la sensación por experiencia mía ¿vale? sé que tampoco yo a nivel profesional no puedo competir por temas económicos ¿no? porque me voy a hablar muchas veces ¿no? pero yo me pongo esa tesitura y a mí volver a competir me gusta después haber estado un X tiempo sin competir claro claro es que al final es eso competir al final es eso para un amante también un comentario muy bueno la otra vez que él lo que ahora está disfrutando es que sus hijos lo ven jugar y ya tienen idea por qué la fama de él por qué es que tanta gente lo sigue porque cuando yo estaban chicos no sabían qué era él ni de su carrera ahora ellos están disfrutando de ver y conocer lo que es el padre y por qué ha seguido tanto en el gol ya tú le ves la cara y haces así para tomarse el selfie con la gente ya hay otra interrelación con los fanáticos en el gol esta situación de los profesionales en el final es como en vuestra vida profesional tú no te puedes tirar 30 años al 100% dedicado a tu trabajo a mí me aburre de hecho por eso estoy ahora aquí en esto porque me aburría mi vida profesional yo prefiero y al final tu vida personal tu vida familiar también es perjudicada por eso entonces llega un momento en el que te dices plap y te dedica a tu familia y cuando vuelves otra vez a competir está todo encajado están las piezas encajadas que muchas veces hacemos 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 y dejamos las piezas sueltas entonces cuando tú la unes te joder ha ayudado a que se pierda ese espíritu de competir y es que estos tipos ganan tanta plata que muchos no tienen y no han ganado un torneo y son millonarios o sea ya tanto no es un grande no han ganado un torneo y ya son millonarios porque solamente estar marcando entre los 10 o los 20 estás cobrando y estás cobrando buena plata así que eso pienso que también no ayuda a que esos torneos esos golpitas de antes que tú encontraba un Peyer un Nicklos un Arnold Palmer el mismo BJ Singer Ernie Els tú lo veías y al final no ganan claro ahora con la televisión ganan millones de dólares un torneo quizás eso sea bueno para el deporte quizás sea eso bueno para el deporte porque los que están abajo ven opciones de poder comer el gol me explico yo pienso que a lo mejor a lo mejor una parte más positiva no sé qué tan bueno sea porque cualquiera te gana y es millonario o no gana y es millonario así que la ilusión de cualquier chaval que está jugando el AL o aquí en Europa el AL o el Champions dice joder merece la pena el esfuerzo de X años luchando por esto Niman en menos de un año ya es millonario ¿quién? perdón Joaco Niman ya es millonario con 18 19 19 o 20 años no llega a 20 años Niman y es millonario vamos a ver si eso le va a hacer bien o no porque ya tienes la plata en el bolsillo ya es otra cosa ahora sí él tiene ese espíritu de querer competir y ganar sí pero Liman allí es el número uno evidentemente ¿de dónde era? de Chile es que en Chile es el número uno a nivel patrocinador ganan mucho más pasta no tanto en torneo es que claro no es lo mismo que hubiese 10 o 12 en el que al final ese patrocinio del país se lo reparten entre esos 10 o 12 que en uno entonces es como Tiger Woods creo que era cuando estaba era el que más pasta ganaba no sé si eran llegó a los 99 98 millones de dólares puede ser seguro en su momento a lo mejor en premios que eran 8 9 en premios en gol todo lo demás era en publicidad entonces este en el fondo es eso es que hay millones o ganas ya una pasta inmensa solo por patrocinio mira a Rolly cuando llegó ahí y le patrocinó en ahí si es que ya más que con eso no hace falta como dice el otro yo de nosotros deportes tipos que en un año en el béisbol te ganan 40 50 millones de dólares y ni siquiera lanzan 9 innings como lo lanzaban los otros grandes lanzadores te lanzan 3 innings 5 innings y ya son multimillonarios multimillonarios efectivamente o sea el dinero puede ser bueno sí para ellos pero para el deporte en sí no sé es una duda es una duda y tienes toda la razón además en comentarla oye estáis fuera de tiempo os doy un minuto para que despidáis el último programa del año como queráis bueno darle gracias a todos los que nos ven y nos escuchan creo que desde que comenzamos con esto con tu tu visión de este tipo de programas yo no tengo visión yo soy un cabezota y has crecido tanto me alegro de estar desde el inicio con ustedes a todos los que nos ven y nos escuchan desearles un feliz año que disfruten del golf no es solamente puntos ni puntajes es conversar es reírse es compartir eso es el golf y espero que lo disfruten y que este año tengan mucho golf y tengan mucha salud para poder disfrutarlo de ustedes amigos feliz año golf es vida que tú lo dices siempre el golf es vida José pues nada lo mismo agradecer a toda la gente que nos sigue que nos siga que continúen como vamos que si tenemos que algo mejorar que lo digan sin ningún complejo que yo creo que los que estamos aquí tanto los que no están ahora mismo el seguir contigo Mariano es seguir mejorando hay que dar la mejor versión de cada uno entonces creo que en esa línea vamos a seguir como estamos y mejorando y yo agradecerte mucho Mariano que desde que febrero hicimos ese primer programa pues ya van muchos y seguimos aquí estamos despidiendo el año agradecerte la confianza que has tenido en mí y nada a todo el mundo que muchos verdes y pocos bogies vale bueno yo esto no me lo voy a cobrar con sexo José no hay ningún problema entonces no te lo agradezco te lo agradezco y la verdad es que eres un profesional de lucha y de batalla lo hemos hablado ahora hace un momento ¿no? de estar ahí de conocer a la gente desde el principio yo creo que eso es también muy bueno estás en un club de batalla de España de los que tienen que salir adelante por narices por no decir otra parte del cuerpo y yo creo que eso es lo bueno también y por eso los programas salen tan tan vividos tan sentidos y con con tanta gana y si Dios quiere y si vosotros queréis pues seguiremos el año que viene haciéndolos ¿os parece? estupendo cuenta y el objetivo para el año que viene es duplicar la audiencia así que ya estáis llamando a vuestras hermanas padres hermanos y dándoles el coñazo para que vengan a escucharnos y se queden porque yo creo que en definitiva lo que estamos haciendo muy bien es que la gente se divierte con nosotros se ríe y ve otro tipo de programa mucho más divertido y ahora que tenemos ese sistema tecnológico tan avanzado que salen imágenes por detrás y somos la leche o sea el PJ Tour al lado de nosotros joder niños exacto escucha escucha quería hacer una continuación con lo de duplicar la audiencia duplicar la audiencia real a la competencia yo creo que le puede doler un poco sin pagar yo no lo he hecho esto yo no lo he hecho has sido tú que ya sabes que luego a mí me hacen la puñeta y por cierto una cosa que he descubierto que no había descubierto lo he descubierto con Gustavo que ya la conocerás Carlos que es un tío encantador que está en Santipetri y que le hemos conocido hace muy poco José Miguel y yo y esto hablábamos precisamente del tema de la audiencia que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de una cosa que esto es como como el buen vino o como los programas de televisión buenos no nos están viendo medio millón de personas no nos está viendo 730 mil personas al mes no no nos está viendo mucha más gente porque tú me mandabas y fuiste tú José Miguel el que mandó un programa que se estaba compartiendo en un bar y en ese momento lo estaban viendo 20 o 30 personas al mismo tiempo y eso solo es una visualización en ese momento pero tú lo seguiste exponiendo y lo vio mucha gente y eso es una sola visualización y resulta que a lo mejor lo vio con una sola visualización 200 personas que pasaron por allí y que estaban viendo el programa constantemente entonces eso no lo tenemos nunca en cuenta y resulta que quien sin comprar nada que tú has estado malicioso ahí José tú has estado malicioso no como la competencia que lo compra y claro por eso les quitan 100.000 visualizaciones en un día casualmente un millón de visualizaciones en un día Carlos un millón un millón de visualizaciones en un día a nosotros nos han quitado el otro día nos quitaron 10 yo creo que yo protesté por ello y me las han devuelto porque debió ser que no hicimos lo que quería Google que es más del 30% del programa que eso es mucho cuando estamos hablando de 50-60 minutos en cada programa un 30% son más de 18 minutos y de pronto te quitan 10 visualizaciones los que computas perdón esta gente tan competente de Google entonces protestas no te hacen ni caso tal no sé qué pero luego te las devuelven pero claro un millón de visualizaciones 100.000 visualizaciones en la competencia no es así eso no lo devuelven huele mal huele mal apestan yo diría que no es que huelan es que apestan pero bueno después de dar por saco a la competencia con todo el cariño el humor y el sentido del mundo desearles que les vaya muy bien el año que viene y que a nosotros nos vaya mejor mil veces mejor efectivamente oye cuidaros mucho que os quiero mucho y seguir por favor en Coaching Gold Radio Televisión y bueno tenemos un proyecto ahí para llegar a Córdoba ¿verdad? tenemos un proyecto ahí que no se sabe para llegar a Panamá oye ¿por qué no? igual llegamos este año allí o más allá como decía mi hija en el programa en la película de Toy Story o más allá ¿quién sabe? ya veremos dónde llegamos uno puede llegar hasta donde uno quiera siempre desde luego si si seguimos así luchando por ello lo vamos a conseguir recordar ¿te imaginas que me sacas me sacas de España? yo que no salí todavía de España no solamente te sacaré de España sino que te ganaré jugando pero esta es otra historia que la vamos a dejar ahí bueno con una mano yo ¿no? he visto que muchos españoles están viniendo a jugar golf acá a Panamá y he visto que están llegando eso es culpa tuya Carlitos que ha sido el que ha estado ahí dale que te pego con el Twitter con nosotros y yo creo que nosotros tenemos una audiencia muy fiel que poco a poco se va enterando de la existencia de los destinos de golf que le proponemos y evidentemente ellos van 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 y y además hacen muy bien en ir por ahí hay que hacer las cosas señoras señores que hasta aquí hemos llegado ¿no? el año que viene más por el mismo precio por ejemplo pues pasarlo bien disfrutar tener una buena entrada y salida una buena salida y entrada de año ¿os parece? comeros las uvas Carlos comete las uvas que yo sé que tú no te las comes pero este año comételas ¿vale? haz como aquí con semilla con semilla para que cuente los meses sí vale venga trato hecho y que os quiero mucho gracias por haber estado ahí gracias por haber acompañado todo este año en todos los programas que lo habéis hecho y bueno y adelante ¿no? el año que viene seguimos con más ¿os parece? gracias a ustedes señoras señores gracias por estar ahí gracias a estos señores que volverán como siempre cuando quieran y a mí pues me tienen que aguantar mañana y yo no saben lo que se lo agradezco muchísimas muchísimas gracias feliz año feliz navidad que todavía merita y ya se acercan los reyes vayan pensando en qué pedimos porque algo habrá que pedir bueno destrozar a la competencia o algo así no sé pero bueno ya hablaremos chao hasta luego chao 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 escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en colombia en bogotá la capital de mi país mi nombre es rodrigo camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige mariano puerta desde españa les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de uruguay de argentina de españa de colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Dublín House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Queridos oyentes y televidentes la familia de Coaching Golf Radio y Televisión quiere desearos una maravillosa Navidad y Año Que estemos felices y que el Año es Día de Bendiciones y pediros que continuéis viendo Coaching con el Radio y Televisión porque si no que les vamos a hacer Os mandamos a Golf y a vuestra casa para convenceros ¡Feliz Año y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!